Bordiales menciona entonces, Mauricio Imay, de que no está él a título personal a favor, a favor de este sistema. De saberse, Mauricio, buenas noches, de estar en el primer lugar o de haber terminado el torneo en el primer lugar, ¿sería distinta su postura si estuviera en otro equipo de esos que sufren tanto por meterse dentro de los ocho primeros lugares, Mau? No, no creo, Álvaro, buenas noches y fuerte abrazo para todos, y te digo, no creo porque conozco a Jaime Bordiales y conozco su forma de ser y su forma de pensar, la idea que tiene sobre el fútbol mexicano, y yo comparto esa idea, para mí el repechaje no le viene bien al espectáculo, si bien es cierto, a mí me gusta la liguilla, yo soy de los que está a favor de la liguilla, creo que es un ingrediente extra que le da a nuestro torneo, pero ya hablar de 12 calificados me parece mucho. En ese sentido, Mau, ¿estás en contra del repechaje en general o de este repechaje en particular que viene inmediatamente o de cualquier repechaje, sin importar las pérdidas económicas que hubo por la cancelación del torneo anterior? No, a ver, entiendo que nos tenemos que adaptar a este sistema para tratar de rescatar un poco de lo perdido en lo económico, eso lo entiendo perfecto, pero yo creo que eso lo puedes recuperar, si quieres con este formato, te lo respeto, en uno o dos torneos máximo, pero ¿por qué dejarlo tres? Como lo dijo el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, no estoy de acuerdo con este formato, con este repechaje y tener tantos equipos calificados a la liguilla. Chelis, en la postura de los técnicos en un torneo en donde no va a haber ascenso ni descenso y en donde clasificarán a la liguilla dos equipos, del cinco al doce hasta repechaje y cuatro de manera directa a la liguilla. Un técnico está más tranquilo, sin presión, sin competencia. ¿Cómo te sentirías tú al respecto? Depende, buenas noches a todos, depende en qué club estés, ¿no? Bueno, Cruz Azul tiene que estar entre los cuatro primeros, luego si eres del pelotón de los de atrás, del siete al catorce, al quince, tú te sentirías un poco más tranquilo. Yo sí lo entiendo, por primera vez lo entiendo, en lo deportivo obviamente no, no tendría que haber ocho, tendría que haber cuatro, pero en lo económico sí, de alguna manera se tienen que resarcir estas pérdidas tan grandes que han tenido los equipos y de esta manera tendrán cuatro partidos multiplicados por tres años, van a ser muchos partidos, muchas ventas en televisión, muchas ventas de productos, entonces de alguna manera se tienen que recuperar, es la única manera. Sí le pasan a dar en la torre a lo deportivo por lo económico, más en este momento sí es necesario, sinceramente sí es necesario. Jaret, el torneo anterior, el que se canceló, los cuatro primeros fueron Cruz Azul, León, Santos y América, ¿para ti hubiera terminado así con esos cuatro o alguien hubiera desbancado a esos cuatro? Buenas noches, un saludo para todos, un abrazo a la distancia. Bueno, faltaban todavía algunas fechas y era difícil saber si podrían terminar esos cuatro en la parte de arriba porque hay que recordar que en la parte final hay muchos equipos que terminan reportando bien, dependiendo también los rivales que le queden para cerrar el torneo y puedan sumar la cantidad de puntos. A esos cuatro en muchas ocasiones terminan tocándole la mayoría de los que puedan estar calificados y sus partidos van a ser mucho más complicados que algún otro que puedan enfrentarse a los que no podrían calificar y pueden relajarse y pueden sumar más puntos. Pasaban muchas cosas. Creo que esta forma ahora que están utilizando de querer hacer el pase a la liguilla sin duda es lo que comentaron los compañeros, es simplemente buscar la manera de sacar o recuperar un poco de lo perdido. En lo futbolístico creo que el deportivo no será lo mejor porque no será lo más justo porque en algún momento el que termine en doceavo podrá quedar campeón. Como ha sucedido en muchas ocasiones cuando había unos repechajes anteriormente que quien estaba en décimo terminaba siendo campeón. Entonces imagínate esa situación que son de las cosas que a veces no estamos de acuerdo en el punto mexicano con esta liguilla. Que alguien que termine hoy en doceavo pueda terminar campeón. Mauricio, América estaba en el cuarto lugar, 17 puntos, los mismos que Santos con 17 puntos. Y por ejemplo, le seguía Guadalajara, Humas, Tigres, Juárez, de esos ocho digamos, de esos que estaban dentro de los ocho primeros. ¿Alguno de esos hubiera desbancado a alguno de los cuatro de arriba? Difícil, difícil. Sí, yo sí veo o sí veía a Cruz Azul dentro de los primeros tres por el fútbol que venía desplegando. América iba a recuperar futbolistas que tenía lesionados y tenía la posibilidad y el tiempo suficiente para recuperar la mejor versión individual de muchos futbolistas que no estaban teniendo su mejor momento. Y León venía de altibajos, de altibajos por lo que llegó a presentar también en la Conca Champions. Si alguno de los cuatro se hubiera caído o tendríamos que pensar que se cayera, yo nada más le veía posibilidades a León. Y sí le veía posibilidades para estar dentro de los primeros cuatro porque venía de menos a más al equipo del Guadalajara, la activa rayada. Dentro de los primeros cuatro hubiera sacado entonces a León tú por chivas. Chivas, ¿estás de acuerdo o difieres con Mauricio y May? No, no, totalmente. ¿Y León fuera? No, totalmente. León tuvo una bajada, si tiene razón Mauricio, en esto de la CONCACAF se vio muy mal, muy mal, pero hay que reconocer que no estuvo Montes. Pero el nivel conjunto, el nivel individual, el cómo se sabe ya a lo que juega el señor Ambrís, se lo sabe mucho más el León que Chivas. Todos estamos suponiendo que en la fecha 10 se acabara el torneo y entonces iba a haber todos estos movimientos. Ese es el escenario. El escenario es fecha 10. Si pensamos en fecha 17, tendrías que ser brujo. Fecha 11, Liguilla, sale. No, Chivas no desbancaba a León. Quizá Tigres sí se hubiera metido, si le hubiera ganado el 5 al 4, quizá que Tigres entrara de 5. El Tigres sí le veo a Gallas o le veo experiencia o le veo trayectoria para poder desbancar a uno de los cuatro. Pero no exactamente Chivas. Pero Chivas estaba más cerca que Tigres. No te entendí, Mau. Chivas estaba con 16 puntos y Tigres 15. Un punto de diferencia. Sí. Un punto de diferencia. Sí, no, pero una vida de experiencia. Ok. Chelis, tú meterías a Tigres dentro de esos cuatro. ¿A quién hubieras sacado? Cruz Azul, León, Santos o América. Santos. Santos, 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 Santos. Sí, Santos, para mí no es constante en las liguillas. En los torneos juega muy bien. Me gusta mucho lo que hace Santos. Me gusta mucho. Pero en las liguillas el señor no le sabe a lo que es la liguilla del fútbol mexicano. Como tampoco le sé yo. No, no. No es también como que una cosa del otro mundo. Y que sí le sabe Tuca. Es que también vamos a respetar jerarquías, cabrón. Ok. A ver, Jared, te la dejaron votando. Santos hubiera salido de esos cuatro de los cuatro primeros lugares, Jared. Como podría salir León o como podría salir América o como podría salir Cruz Azul. Simplemente es especular. Esa es la realidad. Pero yo también entraría en la de ¿por qué siempre queremos darle esa duda a Tigres? ¿Por qué siempre queremos? Cuidado con Tigres. Cuidado con Tigres. Es que el equipo que tiene, todos le perdonamos a Tigres que comience mal. Que no se preocupen porque a media tabla, perdón, a medio torneo el equipo va a repuntar. Cuidado que si entra la liguilla, aunque entre en octavo, seguramente es un contendiente difícil. Bueno, ¿por qué siempre decir o hablar bien de lo que Tigres pueda hacer? Yo creo que en algún momento tendríamos que ser más exigentes con el plantel que tiene Tigres y exigir desde un principio y no solamente decir, ah, no se preocupen. Al final del torneo, a la mitad del torneo, el equipo va a levantar. Bueno, creo que sí, en algún momento tanto Santos como León o como Cruz Azul podrían haber tenido un mejor en estas últimas fechas que quedaban. El mismo caso de América, que sí iba a recuperar a lesionados, pero hay que ver cómo iban a regresar a esos lesionados. Tampoco es decir que América estaba súper bien. O sea, porque nadie estamos hablando de que América no lo sacamos. Creo que América estaba sacando puntos, rescatando puntos o sacando partidos de cuando a veces no te lo podrías pensar. Pero creo que cualquiera de los cuatro podía quedar fuera. Faltaba todavía la mitad, casi un poquito menos de la mitad del torneo. A ver, Mauricio, tú dices que Guadalajara estaba más cerca de los cuatro, que sí estaba más cerca por un punto de diferencia, pero ¿quién se hubiera quedado en un término hipotético? ¿A quién le hubieras invertido tú? ¿A Guadalajara o Tigres quedar dentro de los primeros cuatro de este torneo? A Guadalajara. ¿Por qué? Porque venía, ya te lo expliqué, venía de menos a más. Tigres, Tigres... Volvió a bajar. El último partido no le pudo ganar a Monterrey. Pero no perdió, entonces no bajó. Contra el último lugar, bajó terrible. El campeón. No, no, no bajó porque no perdió. Se la acuó al campeón. Al Atlas solo le pudo ganar por la mínima. Contra Monterrey, el primer equipo no le ganó. ¿En qué subió? Sí, contra Atlas. A ver, contra Atlas dijiste ganó. ¿Sí o no? Sí. Por uno de diferencia. Ah, bueno, ganó. Por uno. Ok. Por lo que sea, ganó. No ganó, bajó. Esto es como los caballos. Esto es como las carreras de caballos, Álvaro. Cuando tú vas al hipódromo y apuestas por un caballo y gana por una nariz, ganaste, papá, y te pagan todo lo que le metiste. Ok, pero el último partido fue Monterrey. De las medias cintas. No, es que fue por un gol, entonces no vale tres puntos. No, no, si vale tres puntos, eh. De una victoria... No, es que para ti cuando gana la... No, 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 es que el problema, Álvaro. No, es que el problema... Fue de más. Álvaro. Victoria, empate, fue de más a menos. Álvaro, el problema es que para ti, si las chivas ganan por un gol nada más, entonces no deberían de ganar tres puntos. Los demás sí, pero ¿cómo es chivas entonces no? Oh, estás mal. O sea, pero, ok, y Tigres no venía también, usando tu argumento, Tigres no venía de menos a más. Bueno, nos tocó transmitir el Tigres Juárez, Álvaro. ¿Cómo termina ese partido Tigres? Que fue el penúltimo o el último de Tigres. No, 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 pero me refiero ya, me parece que el Tigres Juárez fue la jornada nueve, si no mal recuerdo. O sea, ya al final de lo que fue ese torneo. ¿Cómo terminó Tigres ese partido? O sea, Tigres venía de ganarle al New York y a Juárez, o sea, venían de dos victorias consecutivas, y chivas venía de una victoria y bajó un empate. ¿Y cuánto sumó? ¿A dónde quieres llegar, hijo? Sí, exacto. ¿Por qué me dice, Chelis, y yo creo que ahí lo ponías tú también en duda, Chelis, para ti que no hubiera clasificado en cuarto lugar, a quién le veías más potencial, a Tigres o a chivas? No, es que empiezas a hablar de un escenario y acabas hablando de otro escenario. A mí me preguntaste ahorita, a los demás les preguntaste siete fechas más, a otros les preguntaste si los lesionados. ¿En qué escenario para todos están hablando del mismo escenario? Tigres es Tigres en Liguilla, Tigres es Tigres en Liguilla, y chivas no es chivas en Liguilla, así la tienes de más fácil. ¿Dentro de los cuatro primero? ¿Quién hubiera quedado? Claro que, no, porque tú me preguntaste, en la fecha once empieza la Liguilla, y en la fecha once no estaba Tigres en cuarto lugar. Ya te estoy preguntándolo con siete fechas más, lo que tú querías. Ah, ¿sabes qué? Mira, agarro mi bola de cristal y le pregunto, no sé qué hubiera pasado en siete fechas, hijo. No, 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 no. Sí, igual estamos todos muertos, ¿no? De fichas, fichas, ¿a quién le pones para el cuarto lugar? Muy mala, muy mala pregunta, muy mala. Me abstengo, Tigres para mí es un equipo muy bueno en Liguilla. Pero si te lo estoy comprometiendo, pero siempre quieres que te contesten lo que tú quieres que te contesten, hijo. Pues dan la pregunta y ya la respuesta. O sea, Tigres es muy bueno en Liguillas. Los dos muy machitos, Jared, para sacarte a tu santo. Por ejemplo, ahí sí tienes certeza. Sí, lo sé. Está bien, no pasa nada, no pasa nada. Al final siempre estamos ahí, ¿eh?